Es una obra única en el mundo, es un segundo piso donde solamente van a circular trolebuses, el trolebús elevado de la Ciudad de México. Otro sistema de transporte, única en el mundo, se construye en la Ciudad de México, conocida como Trolebús Elevado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, trabaja arduamente para terminar esta magna obra en tiempo y forma, y así beneficiar a poco más de 250.000 personas que habitan o circulan diariamente por la alcaldía. La jefa, Claudia Sheinbaum, manifestó, Los trolebuses eléctricos son de gran importancia para mejorar el transporte público y el entorno urbano de la Ciudad de México. Para mejorar la circulación urbana y disminuir la congestión de tráfico, se debe mejorar el transporte público. Por lo tanto, debemos aumentar el número de buses eléctricos en la ciudad. La tecnología de trolebús eléctrico de la empresa china Yutong ya está bien probada y de cero emisiones. El trolebús elevado es una gran obra que se inició en el año 2020. Se tenía contemplado terminar a finales del año 2021, pero la escasez de acero que ocasionó la pandemia de COVID-19 trajo retrasos en el proyecto. Pero no hay plazo que no se cumpla para la conclusión de esta magna obra, que en teoría está para ser inaugurada en el mes de julio de este año 2022. Y al mismo tiempo, entrar en operación para dar el beneficio de movilidad a los habitantes de esta zona. El trolebús elevado es una obra icónica de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que recorrerá de Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad. Falta poco para que los capitalinos estrenen otro medio de transporte. Por esta razón, los microbuses tradicionales dejarán de circular sobre Ermita e Iztapalapa, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una gran obra de electromovilidad sustentable, rápida, cómoda y accesible para todos, es lo que una ciudad tan poblada necesita. Así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acude personalmente a supervisar las obras, de igual forma, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cada semana acude a todas las obras para verificar que verdaderamente estén trabajando y los avances sean verídicos. Como el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo ha mencionado en repetidas ocasiones, ninguna obra quedará pendiente, ya que el presupuesto que se destina para este tipo de acciones se debe ejercer y las obras se deben concluir en su totalidad. El trolebus elevado va de Constitución de 1917 hasta Santa Marta, por lo que conectará con las estaciones del metro del mismo nombre, en las líneas 8 y A, así como la línea 2 del cablebus y los centros de transferencia modal. Este gran proyecto de movilidad tiene 7.4 kilómetros de longitud, 11 estaciones, 100 trolebuses darán el servicio. En esta obra se invierten 3.000 millones de pesos y 250.000 personas serán beneficiadas. 30 minutos llevará el traslado de terminal a terminal. El gobierno capitalino aún no ha anunciado el costo oficial de un viaje en el trolebus elevado, sin embargo, este podría ser de 5 pesos. Están evaluando el costo, probablemente el mismo costo que el metro de la Ciudad de México, fue lo que comentó la jefa de gobierno en la conferencia de prensa. Esta obra será única en el mundo, ya que se construye con la más alta tecnología. Los trolebuses vienen directamente de talleres chinos, lugar donde se construyeron, lo cual tienen garantía extendida al ponerlos en operación en la Ciudad de México. Esta es la primera obra que tendrá una certificación antes que esté disponible al público. El secretario de Obras explicó que para el trolebus elevado, se tiene una supervisión especial durante la realización de la obra, para garantizar que sea segura, a través de tres binomios compuestos por un director responsable de obra y un corresponsable de obra cada uno. Además, se va a quedar un sistema de monitoreo permanente, para estar dando seguimiento como opera todo el sistema. Va a ser algo muy especial que va a tener esta línea que todavía va a incrementar los rasgos de seguridad. Esto fue lo que mencionó el secretario de Obras de la Ciudad de México. Estamos en la estación Mellehualco del trolebus elevado, que va sobre Ermita Iztapalapa. Son casi ocho kilómetros que atraviesan Iztapalapa. Y como ustedes pueden ver, tiene un acabado en las estaciones muy similar a las del metro. Aquí estamos subiendo. Tiene también escaleras eléctricas que estarán funcionando y un elevador para personas con alguna discapacidad. Toda la instalación de postes. Y en esta parte va a ir la catenaria del trolebus. Y pueden ustedes ver que ya vamos muy, muy avanzados. Nuestro objetivo es terminar hacia finales del próximo mes. Entonces uno estaría aquí, sale, viene por acá y aquí estaríamos parándonos para poder tomar el trolebus que estará circulando sobre el concreto hidráulico. Es una obra única en el mundo. Esto es un segundo piso donde solamente van a circular trolebuses. El trolebus elevado de la Ciudad de México. Y es así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sigue trabajando muy duro para dar buenos resultados en beneficio de la población. Ya como lo ha mencionado el Presidente de la República, sin corrupción, el presupuesto rinde para más acciones a beneficio de los propios habitantes. Amigos y amigas, ¿cómo ven este tipo de proyectos en esta gran ciudad? Como sabemos, muchos estados de la República tienen sus propios proyectos de movilidad. Pero varios de estos no se concluyen y se quedan en el abandono. Hoy vemos un claro ejemplo que sin corrupción, el dinero alcanza. Y bien, hemos llegado al final del video. Te invitamos a suscribirte al canal y compartir nuestros contenidos. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!